... Los periodistas que hacen la información de la lotería navideña se concentran en el edificio de la compañía telefónica después de haber colocado las prendas de abrigo en lugares estratégicos para salir disparados en busca de la información. Los populares Pototo y Boliche van comunicando las incidencias del sorteo. Se inicia la dispersión de los reporteros. Un momento sensacional. El premio gordo ha correspondido al 26.664 y ha caído en Madrid. La lotería de la administración número 5 es rodeada por los informadores. Las cámaras del noticiario y las estirográficas de los periodistas recogen las primeras impresiones de los afortunados que no ocultan su satisfacción y que responden a las ya clásicas preguntas sobre lo que van a hacer con el dinero que les ha correspondido en suerte. Gastarlo como es natural. ¡Gracias! ¡Gracias!